... Alejandro Fantino recorre junto a Martín Insaurral del Teatro Municipal donde conducirá la Gala del Deporte el próximo 28 de diciembre. Estamos ya planificando y planeando una especie de homenaje a los mejores deportistas del año y hacer una Gala del Deporte antes del fin de año Martín, ¿no? Sí, el 28, la idea es hacerla al 28. Hemos ganado los Juegos Bonaerenses, así que por primera vez Lomas de Zamora ha ganado los Juegos de la Provincia de Buenos Aires y queremos agasajar a todos los deportistas de Lomas de Zamora, así que estamos muy felices. Es increíble cómo impacta en un deportista amateur el premio o el reconocimiento. O sea, un chico que ganó un Juego Bonaerense, un chico que ganó una medalla, un pibe que ganó un torneo de fútbol en un club de Lomas o de Banfield o donde sea y vos lo reconocés, lo marcás para toda la vida. Ese chico nunca más se va del deporte. La verdad que felices apostando al deporte que, aparte de que a los chicos les hace bien, es una tarea muy inclusiva, los aleja de la calle, les da disciplina, les da educación. Nosotros hemos renovado nuestro parque municipal, nosotros echamos un centro deportivo a nuevo, hemos apoyado todas las actividades, hemos dado becas, hemos abierto dos piletas más, teníamos una. Así que en natación fue nuestro deporte que mayor medalla concentró en las actividades.